Radio Natividad, 101.7 FM en San Cristóbal y 95.7 FM en la Zona Norte presenta el curso Historia de la Iglesia con el presbítero Pedro Fortul. Bienvenidos nuevamente a este curso de Historia de la Iglesia Antigua Iniciativa de la Diócesis de San Cristóbal y de Monseñor Mario del Valle Moronta que junto a la oficina de prensa de la diócesis están organizando y llevando adelante. Agradecer a todas las personas que han perseverado en este curso y que se han inscrito, aquellos que están siguiendo las lecciones y que han también respondido el cuestionario, el examen, la prueba que diligentemente el equipo logístico montó en la plataforma de internet el pasado sábado y también recordar que ya hemos enviado los subsidios de las lecciones anteriores. Recordar nuestra página web www.diócesisdesancristóbal.online nuestro canal de YouTube Diosesisdesancristóbal.be y el correo por el cual hemos recibido ya muchas de sus inquietudes, de sus preguntas Historia de la Iglesia, curso1, arroba gmail.com Agradecer también a Radio Natividad, la emisora católica del Táchira que en horario de 10 de la mañana y la segunda edición 9 de la noche está haciendo llegar este curso de Historia de la Iglesia Antigua a muchísimas partes a muchísimos hogares y puede las personas pues seguirlo de una u otra forma en los distintos horarios y gracias a través de la emisora también del diario católico.press La pasada lección habíamos culminado con el estudio de algunos aspectos históricos del apóstol San Pablo, su misión, sus viajes y sus compañeros de viaje vamos ahora a iniciar un nuevo tema el tema que nos lleva a reflexionar sobre el encuentro entre el cristianismo y el mundo romano bien vale la pena detenernos acerca de las convergencias y las divergencias que se fueron produciendo entre ambas realidades la visión que ofrecía el mundo pagano y también el contenido del mensaje cristiano que se expandió por todo el territorio del imperio tenemos que recordar que el mismo Cristo en el mensaje o en el mandato misionero les dice a sus apóstoles de ir hasta los confines de la tierra como lo encontramos en los hechos de los apóstoles en el capítulo 1 versículo 8 y en el contexto de la primera de la fiesta de Pentecostés cuando el Espíritu Santo desciende sobre la iglesia ya desde ese momento vemos como hay una cierta manifestación en la que el cristianismo tiene que superar la visión de ser una iglesia nacionalista limitada a la cultura judía o hebraica y como la presencia en el mismo día de Pentecostés de prosélitos, de personas venidas de Roma, del Ponto, de Panfilia, de Creta de distintas partes, pues están como llamadas a ser están como llamadas, no, están llamadas a hacerse parte o hacerlas partícipes de ese espíritu que la iglesia primitiva que era el cenáculo junto a María y los que perseveraban en la oración de esa fe, de ese don del Espíritu Santo que habían recibido todas estas personas, culturas, poblaciones hacerlas partícipes del mensaje de Cristo para comprender mejor entonces la relación entre cristianismo y el imperio romano en los primeros tres siglos sea en el plano histórico, sea en el plano doctrinal es necesario que nosotros precisemos dos términos cuando nosotros hablamos de cristianismo tenemos que entenderlo sea como el conjunto de doctrina enseñada por Jesús y predicada por los apóstoles y también como la iglesia de Cristo además, una iglesia que lleva consigo un contenido, una realidad que anuncia que es el mensaje evangélico y además tenemos que recordar lo que significa mundo romano hace referencia a la civilización romana como complejo de ideas, de vida, de orientaciones de características del genio romano del derecho, del pensamiento filosófico, de la cultura política de la visión religiosa politeísta de las obras de la literatura clásica romana toda esta realidad, todo este conjunto lo vamos a entender como mundo romano es decir, la forma de ser, de identidad del pueblo romano y también entendido mundo romano como organización política es decir, como imperio así como entendremos cristianismo al mensaje al contenido transmitido y la salvación transmitida por Jesús y entendemos cristianismo como iglesia mundo romano lo entendemos como ideas como principios, como pensamientos como forma de vida pero también entendemos mundo romano como institución es decir, como organización política que está bien estructurada con sus reglas, con sus normas inclusive con su formación geopolítica tenemos entonces que considerar desde esta realidad como un momento importante dentro de la historia de la iglesia ya que tenemos que decir que desde este encuentro entre cristianismo, iglesia y mundo romano, imperio sería la primera vez que se identifica una realidad dentro de la historia de la iglesia que es la relación iglesia-estado detengámonos entonces a examinar las convergencias entre cristianismo primitivo y mundo romano sea desde el punto de vista histórico como desde el punto de vista doctrinal y veremos entonces también después las divergencias que existían entre ellos y de la misma manera analizaremos algunos aspectos de la difusión del cristianismo dentro del imperio romano bien primera realidad las convergencias ¿cuáles fueron las convergencias que nosotros podemos destacar desde el punto de vista histórico? son muchísimos y distintos los factores positivos que facilitaron la afirmación y la difusión del cristianismo en el ámbito del imperio romano entre estas condiciones favorables se citan normalmente las estructuras políticos sociales creadas por el genio legislativo y la organización imperial de los romanos recordemos en forma particular primero la unificación política del mundo antiguo realizada por los emperadores recordemos que los países del área mediterránea es decir los países que se encontraban en torno a la cuenca del mar mediterráneo que los podemos ubicar el punto más oriental todo lo que es la zona de Siria todo lo que es donde se encuentra Palestina lo que hoy es la zona de Jerusalén y luego un poco más hacia arriba el Líbano la costa oriental del mar mediterráneo y ese territorio se extiende de oriente a occidente y como punto más occidental tenemos la península hispánica lo que hoy es España y luego la unificación que se produce entre el norte de África ¿si? recordemos que a lo largo de todo el norte de África el imperio extenderá su dominio sobre las distintas ciudades Cartago Hipona Alejandría las ciudades que se desarrollan en torno al delta del Nilo y demás desde esa zona que sería la zona más meridional del imperio que sería el norte de África y se extiende por todo el mediterráneo como punto unificador y vía marítima de unión de todo el imperio y luego los territorios que van hacia el norte pasando por la zona la zona de lo que fue el imperio macedónico y llega hasta las cuencas hasta las cuencas del río Danubio como límite septentrional del territorio que formaba parte del imperio romano habían entonces de esta manera en este gran territorio confluido en un mismo organismo estadal distintas poblaciones que primero se encontraban divididas entre ellos vemos como de norte a sur de este a oeste se unifican a través del ideal del imperio romano distintas poblaciones que eran muy distintas que eran divergentes y que luchaban inclusive entre ellas tenemos que decir que dentro del imperio romano estaba vigente la misma el mismo derecho romano y la misma organización administrativa se habían difundido por todas partes por todas las partes del imperio la misma lengua recordemos que la lengua común del imperio era el griego el griego koiné y la misma cultura creándose así de esta manera una importante unidad en las condiciones de pensamiento y de vida tales condiciones ofrecían a la iglesia naciente los medios concretos para su desarrollo y también para su organización una fórmula válida de adaptación a la realidad y un material legislativo sobre el cual inspirarse no recordemos que los evangelios y a excepción del evangelio de san mateo y además la literatura paulina la literatura apocalíptica las cartas que fueron parte de aquel grupo de siete cartas llamadas católicas están formadas o escritas en original por el griego koiné me gustaría detenerme la unidad que da el imperio a través inclusive de la lengua a través de la unión y la red de carreteras o de vías imperiales que unen todos los territorios la paz romana garantizada por las distintas legiones militares que formaban parte de los ejércitos romanos o sea esto da una identidad y una unidad a distintos pueblos y también una seguridad y hace que se pudieran encontrar puntos comunes en poblaciones muy distintas fíjense como inclusive el letrero que es puesto sobre la cruz que lo mandó a colocar Poncio Pilato nos refleja esta realidad del genio romano en cuanto al dominio de tantas poblaciones y la unificación nos dice el evangelista que el letrero estaba escrito en griego que era griego la lengua común del imperio en latín porque era el imperio romano la ciudad de Roma está ubicada en una zona que se llama el Lazio y el dialecto propio de la zona del Lazio es el latín y finalmente estaba escrito en hebreo que es la lengua propia del lugar donde estaba ocurriendo pues el martirio de Cristo la crucifixión de Cristo que era una colonia romana pero que la cultura original de ese pueblo era la cultura hebrea con su lengua propia además tenemos que recordar que el hecho de que a través de las distintas vías de comunicación tanto terrestres como marítimas y el intercambio comercial hiciera que se produjera dentro del territorio un continuo movimiento un intercambio no solamente de mercancía sino un intercambio también a nivel personal personas que iban viajando con su mercancía para llevarla para traerla para negociar y junto con ellos viajaba el espíritu cristiano o el mensaje evangélico que llevaban consigo y finalmente finalmente tenemos que decir nosotros que el sistema el sistema que había desarrollado roma de visión de asociación permite que se unifique distintas maneras de pensamiento propio de los pueblos sin quitarle su identidad primera es decir a los romanos les interesaba que le pagaran el tributo que hubiera que existiera la obediencia y la fidelidad roma y que no se presentaran problemas que pusieran en riesgo la paz romana que había logrado constituir el emperador César Octaviano en la época que él gobernó más o menos en los años en que lo podemos ubicar su imperio en los años en que nace Jesús no en torno al año 7-6 antes de Cristo y finalmente existen todavía hoy algunos monumentos de esa época que nos muestra la identidad del imperio romano como aquel que se encuentra todavía hoy presente en la ciudad de Roma que es el Arapachis que fue consagrada en el año 9 antes de Cristo y que es ese símbolo de esa forma de vida que establece César Augusto y que va formando parte de la identidad de todo el imperio y de los esfuerzos que van a hacer los distintos emperadores por mantenerlo nos detenemos brevemente en esta primera sección de la lección número 10 del curso de la iglesia y en breve retomamos la segunda sección para seguir reflexionando sobre las convergencias que se dan en el encuentro entre cristianismo y mundo romano en el encuentro de la iglesia y en el encuentro todos los subsidios disponibles en nuestra página en internet www.diosesidesancristobal.online continuamos con esta segunda con esta segunda sección de la lección número 10 del curso de la historia de la iglesia y anteriormente hicimos referencia a algunas convergencias desde el punto de vista histórico entre el encuentro que se da en el cristianismo con el mundo romano vamos ahora a detenernos en algunos puntos comunes entre cristianismo mundo romano desde el punto de vista doctrinal tenemos que recordar a este momento que ambos tanto cristianismo como mundo romano son una realidad muy concreta y realista a la mentalidad romana se acerca el cristianismo que le presenta no un pensamiento abstracto ni una doctrina abstracta el cristianismo presenta al mundo romano una persona concreta una persona concreta encarnada en un determinante ambiente y en un determinado periodo histórico a Cristo Jesús el cristianismo no presenta una filosofía sino que presenta una vida quizá alguno podrá decir existe entonces alguna filosofía cristiana claro que si el evento cristiano el evento del misterio de la encarnación del verbo generará más adelante el desarrollo de una filosofía cristiana dentro también del desarrollo de las otras filosofías sobre todo con un padre de la iglesia que se llama San Justino que es mártir también testigo de la filosofía cristiana pero ante todo no es el cristianismo una realidad que se presenta solo como una reflexión abstracta ideal al mundo romano sino que es la vida de Cristo del verbo de Dios del Hijo de Dios encarnado se presenta una persona concreta una vida concreta el genio romano es así una realidad que se estructura sobre lo real y lo concreto en segundo lugar tenemos que ver como desde el punto de vista histórico cristianismo cristianismo y mundo romano convergen ya que ambos tanto cristianos como personas del mundo helenístico romano veían al hombre como un ser histórico que es capaz de construir su propio futuro no veían al hombre como una persona ya predeterminada a sufrir un un fin determinado y simplemente regresar nuevamente a la naturaleza sin que pudiera cambiar nada o el poder hacer nada por cambiar su historia personal y la historia en la que él se va desarrollando al contrario encontramos algunos monumentos en lo que en lo que los romanos muestran esa manera de comprender el sucederse de los acontecimientos de la historia un ejemplo es una columna tallada toda en torno que se llama la columna de Trajano en la que precisamente se celebra las victorias del emperador Trajano y todas las esculturas que han sido puestas y talladas en torno a esta columna que va en forma de espiral ascendiente va mostrando como el hombre romano entiende que su vida es histórica que su vida la va construyendo de acuerdo a las luchas y a los distintos acontecimientos que él va viviendo como los va viviendo como los va enfrentando el cristianismo también es así el cristianismo enseña que no estamos predeterminados a sufrir una cierta un cierto fin que ya se nos fue asignado y que no hay nada que hacer no hay nada que podamos cambiar o variar y que luego después de ese fin regresaremos a la naturaleza sino que el cristianismo precisamente nos habla de una vocación de una llamada y que podemos y tenemos que caminar en la historia hacia el reino de Dios que es la victoria que deseamos alcanzar San Pablo ya utilizará esta visión cuando utiliza la imagen de los que corren en el los deportistas que corren no que desean llegar a la meta recibir la corona del triunfo la corona la corona de olivo la corona de laurel que se le daba aquel que corría en los juegos en las olimpiadas pues el cristiano dice es la vida una carrera que tenemos que correr para recibir la corona de la gloria la corona de Cristo otro punto común entre cristianismo y mundo romano es el sentido de la personalidad en la cual se encuentra indiscutiblemente unido el concepto de libertad en el derecho romano el término persona designa al hombre que es libre en cambio el esclavo es considerado como una cosa existen algunos términos propios en lengua latina para que con los cuales se definían estas dos realidades a nivel jurídico los hijos en una familia los hijos se llamaban o se designaban con el término de libertos pero también a la familia pertenecían los esclavos no era solamente empleados la familia romana estaba conformada por el marido la mujer los hijos que eran libertos consideradas personas los esclavos eran consideradas eran considerados cosas y se designaba con el término latino de res recordemos que el mismo Pablo en una de sus cartas aquellas que dirige a Filemón le encomendará al esclavo a su esclavo Onésimo que lo trate como un hijo la visión que ya el cristianismo comienza a dar sobre la visión de personas de personas el cristianismo hace descubrir al hombre la libertad podríamos decir que el cristianismo libera la libertad es decir es decir comienza o hace capaz al hombre consciente de su propia realidad interior que no es estática sino que es permanentemente dinámica la libertad no es solamente una realidad que se encuentra determinada por lo externo sino que la libertad parte desde lo interior desde lo interno y otro punto común entre el cristianismo y mundo romano va a ser la tolerancia religiosa la tolerancia religiosa se sabe que los romanos conquistaron muchísimos pueblos y en ese proceso de conquistas no abolían las divinidades propias de los pueblos que se le sometían a ellos con las armas sino que los acogían en la religión estadal recordemos que existe en Roma todavía existe y es posible visitarlo un templo que se llama el Panteón se llamaba en aquel tiempo el Panteón actualmente es una basílica una basílica Santa María de todos los mártires y en ese Panteón el genio romano recogía las distintas divinidades los distintos dioses de todos los pueblos que pertenecían al o que vivían en el territorio del imperio romano quizás esto casi no se sabe pero inclusive lo veremos más adelante hubo un momento en que un emperador quiso introducir una estatua que representara a Jesús en el sentido de incorporar también al cristianismo a ese conjunto de dioses de divinidades mitológicas que formaban parte de los distintos pueblos que constituían el imperio romano ¿Qué consecuencias históricas trae estas convergencias? Por estos motivos que hemos expuesto no obstante las persecuciones de los primeros siglos la apologética cristiana elabora y difunde la idea de una providencialidad por parte de Dios el cristianismo comienza a entender desde el primer siglo de finales del primer siglo y las primeras dos tres décadas del siglo segundo empieza a entender el imperio romano como una realidad querida por Dios en la historia para que se pudiera extender el mensaje del evangelio un obispo Melitón de Sardi escribía en el año 175 lo siguiente que el cristianismo y el imperio romano habían aparecido casi en el mismo tiempo y se habían desarrollado uno junto al otro de manera paralela ciertamente el imperio romano surge unas décadas antes del momento de la encarnación pero no no es ni siquiera un siglo lo que separa el nacimiento de Cristo del momento en que se constituye el imperio romano y orígenes un escritor de época de época eclesiástica dirá en el siglo III en el año 248 lo siguiente Dios preparó los pueblos e hizo que el emperador romano dominase todo el mundo porque la existencia de muchos reinos habría sido un obstáculo a la propagación de la doctrina de Dios en la tierra vemos como orígenes este hace esta lectura esta interpretación inclusive de la providencialidad del imperio romano que favorece la expansión del mensaje cristiano y es verdad si si el mensaje cristiano que estaba naciendo y que se estaba expandiendo no hubiese tenido a favor la unidad que establecieron los distintos emperadores hubiese encontrado este designio de Dios de que todos los pueblos le conocieran y conocieran a su hijo ese mensaje del evangelio hubiese encontrado muchísimos obstáculos para que pudiera ser recibido y acogido de manera universal tenemos que decir también algo en torno al uso de las categorías romanas el cristianismo se sirvió de las distintas categorías romanas para presentar la doctrina a todos los hombres usando una catequesis cercana a la realidad social y al sentido existencial de la vida por ejemplo vale la pena recordar la expresión de un padre de la iglesia de la época apostólica san ignacio de antioquía que murió mártir en roma él utilizaba categorías romanas en el momento en que iba siendo llevado desde antioquía hasta roma para sufrir el martirio él expresó lo siguiente voy hacia roma contento de ser un liberto recordemos que liberto es este término con el cual se designaba a los hijos dentro de la familia un liberto de cristo el martirio le iba a ofrecer su plena identificación con cristo y lo unía plenamente también a la familia de los testigos de cristo entonces vemos como esa categoría sirve y la utiliza el mismo obispo ignacio para catequizar y animar con el ejemplo que iba a dar de su martirio a los cristianos que estaban sufriendo ya las persecuciones en las décadas finales del siglo primero y las décadas primeras del siglo segundo de esta manera se entiende como la fuerza conquistadora y la novedad y la novedad del cristianismo del tiempo de los orígenes se habían expandido por todo el mundo tertuliano un escritor de la época antigua un escritor eclesiástico afirmaba lo siguiente en el año 97 nosotros nacimos ayer como queriendo decir tenemos menos tiempo que la religión judía o las culturas o las religiones paganas el cristianismo nació ayer está queriendo decir él y ya estamos expandidos por el mundo entero y ya llenamos el mundo entero y llenamos también todos sus lugares las ciudades las islas las fortalezas los municipios las villas y los mismos campamentos también las tribus las curias la corte el senado y el foro lo único que les hemos dejado son los templos este escrito de tertuliano se encuentra en el apologético y está dirigido precisamente hacia los miembros del mundo pagano que acusaban al cristianismo y él a través de esta descripción defiende cristianismo estamos en todas partes en todos los lugares muchos han aceptado el mensaje de cristo en distintos escenarios tanto en el foro el senado pero también en los campos y en los campamentos militares y en la ciudad y en las villas como queriendo decir el cristianismo se ha expandido por todas partes el único lugar que le hemos dejado a los paganos en el cual nosotros no nos hemos introducido en los templos porque los templos recordemos eran lugares de culto pagano y allí el cristianismo no entraba al contrario el cristianismo dará luz a aquello que de irracional tenían las religiones paganas quizás también es necesario agregar agregar en este momento que con el pasar del tiempo la iglesia se identificó también mucho quizás con las estructuras jurídicas del ambiente romano esto será lo que más adelante hará que dentro de la iglesia comience a surgir decretos comience a surgir el corpus iuris canonici y porque hoy la iglesia tiene un código de derecho romano también es necesario y honesto destacar que al inicio era necesario que el cristianismo asumiera los instrumentos los modos y las formas que el derecho romano le ofrecía para poder utilizar ese medio como forma de evangelización y de que el evangelio no se quedara solamente en catequesis sino que pudiera inclusive entrar e iluminar la ley positiva que el derecho romano contenía dentro de sí y que estaba fundamentada en la ley natural entonces vemos como también el cristianismo al entrar en la estructura de la jurisprudencia del derecho de la ley pues también hace que el hombre perfeccione la misma ley positiva mire con mayor profundidad la ley natural y que toda está inspirada en la ley divina nos detenemos por unos instantes y en breves minutos retomamos la tercera sección de la lección número 10 de este curso de la iglesia antigua de la ley Este curso de Historia de la Iglesia es avalado por la Universidad Católica del Táchira y el Instituto Universitario Eclesiástico Santo Tomás de Aquino. Retomamos ya esta tercera sección de la lección número 10 del curso de la Iglesia Antigua y nos detendremos ahora a dar alguna palabra sobre las divergencias entre cristianismo y mundo romano. Tenemos que decir de manera simple y sencilla que las divergencias entre ambas realidades se pueden reducir al contraste de fondo entre una concepción de vida orientada a la trascendencia y al sobrenatural y una doctrina de índole inmanente y naturalística. Inmanente quiere decir la vida no trasciende más allá. En particular, mientras que el cristianismo afirma la idea monoteísta y el reino espiritual, el mundo romano presenta una civilización fundada sobre el politeísmo y el culto del Estado. El politeísmo es entendido como una doctrina religiosa de una trascendencia no auténtica como la potenciación y la sublimación de lo humano y la personificación de las fuerzas naturales en las cuales las características, tendencias y acciones de los dioses no son otra cosa sino la proyección de las características, las tendencias y las acciones de los hombres. En sustancia, el politeísmo romano equivale al cerrarse a la realidad y también el cerrarse de la vida en los horizontes cósmicos humanos, de encapsularse en esas categorías cósmicas humanas y no trascender hacia lo espiritual y lo divino. Por otra parte, la estatolatría o el culto al Estado es la consagración del mismo Estado como una absoluta divinidad en la cual se encarna la autocracia del emperador o se encarna también en la democracia de la oligarquía. El Estado goza de una preeminencia indiscutible sobre los individuos. Por tal motivo, los romanos tienen al Estado como fin último hacia el cual tienden, hacia por el cual actúan y por medio del cual se afirman como individuos. La salvación del individuo es entendida como la salvación del Estado y la salvación del individuo se realiza en el Estado y por medio del Estado, por medio de la estructura de poder. De esto, de esta concepción, se puede entender por qué la conciencia cívica del romano, su voluntad de sacrificio por el Estado, su ardor por recorrer la carrera pública, sea como político, como jurista o como militar, y también manifiesta su vocación guerrera y su dedicción fidelísima al derecho romano como fórmula que resuelve los conflictos de la convivencia, la forma de establecer el orden en medio de la problemática que surge, la interacción de las personas dentro de la polis o de la chivis romana que es la ciudad, la ciudad, ¿no? En el cristianismo, en cambio, el hombre no es visto solo como una realidad terrena o en su dimensión simplemente horizontal, sino que es considerado como una realidad que trasciende, es decir, tiene una dimensión espiritual, una dimensión no solamente terreno horizontal, sino divino vertical. El hombre supera aquello que tiene que ver consigo y que está relacionado exclusivamente a lo creado o a lo que permanece en la naturaleza y en el cosmos. La trascendencia de Dios y el sobrenatural potencian el origen y el fin mismo del hombre. La realidad espiritual hace entender el origen y el fin último del hombre de manera distinta, ya que debe trascender hacia Dios. Ya se nos recordará en distintos momentos, no solamente de la vida de la iglesia, sino también de la reflexión teológica cristiana, que el hombre viene de Dios y a Dios debe regresar. Además de esto, la personalidad humana y su espiritualidad emergen en el mundo de la naturaleza, perdón, emergen sobre el mundo, sobre la naturaleza y sobre el estado. La espiritualidad del hombre supera estas tres realidades, están por encima del mundo, de la naturaleza y del estado. Y además, el hombre es el constructor de la ciudad terrena en vista de la ciudad celestial. Toda esta idea que todavía se encuentra en el mensaje cristiano. O sea, nosotros estamos en el mundo, pero sin ser del mundo, pero en el mundo está construyéndose el reino de Cristo y esperamos también en el reino glorioso de Cristo en el cielo. Al ciudadano romano, que nace soldado para el triunfo del estado, el cristianismo opone la dignitas cristiana, es decir, la dignidad de cada cristiano, capaz de realizar la paz y la caridad en la fraternidad de todos los hombres. A causa de tales divergencias, que son muy profundo, es obvio y podemos entender por qué los emperadores adversaban, no todos, pero sí muchos adversaban el cristianismo en su doctrina y en sus instituciones, a pesar de que gran parte de la población se mostraba simpatizante y disponible a recibir el cristianismo. De allí que los romanos, siendo tolerantes en el campo religioso, desencadenaron las persecuciones contra los cristianos. Las persecuciones entonces testimonian la clara oposición de los principios ideológicos de la mente romana, que eran bien distintos de la doctrina cristiana. Al imperio político y militar de los romanos, el cristianismo contrapone su reino espiritual. Al Campidolio, que era la zona cercana al Palatino, desde donde gobernaba el emperador, el cristianismo pone el Calvario, desde donde reina Cristo. Al realismo de Roma, se contrapone la espiritualidad de Cristo. Lo recordamos las palabras en el Evangelio. Mi reino no es de este mundo. Felizmente, un anónimo autor de la carta a Dios Nieto, que es un importante documento de la primera patrología, resume las diferencias profundas entre los principios religiosos morales de los cristianos y del mundo pagano. La carta a Dios Nieto, que la estudiaremos más adelante, dice lo siguiente. Los cristianos habitan la tierra, pero son ciudadanos del cielo. Para explicar de manera breve, los cristianos son en el mundo, o los cristianos cumplen en el mundo, la misma función que el alma en el cuerpo. Vemos cómo en este documento se nos muestra el sentido espiritual de la vida cristiana que da vida al mundo, que da vida al cuerpo, como el cuerpo recibe la vida del alma. Bien, muchas otras cosas seguiremos nosotros profundizando en las siguientes lecciones sobre estas convergencias y divergencias, de manera más específica, con el estudio de los distintos emperadores, de las distintas dinastías, además del estudio y la profundización en torno a las persecuciones, las distintas épocas, los motivos y las acusaciones, los argumentos jurídicos por los cuales se comenzó a perseguir a los cristianos, y esto se irá profundizando conforme avance este curso de la Iglesia Antigua. Agradecer a todos ustedes que han venido participando de estas lecciones y recordar que mañana sábado estaremos colocando en la plataforma didáctica el material para que ustedes puedan seguir estos cursos y además el examen, que al igual que la semana pasada, tendrá una serie de preguntas en las cuales hay una parte de verdadero y falso, otra parte de completación y otra de selección simple, y servirá para ir concretizando ciertos elementos, ciertas ideas que van quedando de cada una de las lecciones semana tras semana. El correo electrónico, el seminarista Yancalos Yepes me ha dicho que disculpen porque esta semana se han suscitado distintas situaciones, lo cual ha dificultado un poco recibir y responder todos los correos, pero estaremos atentos a dar respuesta a las interrogantes que nos llegan a través de historiadeleiglesiacurso1.gmail.com y también agradecer a Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, en la transmisión cotidiana del curso de Historia de la Iglesia Antigua con el horario de 10 de la mañana y la segunda edición 9 de la noche y también a través de DiarioCatólico.press. Agradecidos con todos, le invitamos a seguir perseverando en este curso de Historia de la Iglesia y que todos tengan un buen domingo y un feliz fin de semana. Dios les bendiga y nos escuchamos en la próxima lección. Radio Natividad, 101.7 FM, la emisora católica del Táchira presentó Historia de la Iglesia con el presbítero Pedro Fortul.